¿Cómo están? Muy buenos días, los saludamos con muchísimo gusto, qué bueno que está con nosotros. Oiga, pues ya de manteles largos porque ya se siente la Navidad, mira, ahí están saludándonos desde la villa de Santa Claus, completamente en vivo. Menos 11 grados ahí en esa parte del mundo, allá en el Polo Norte, y aquí, bueno, pues se siente como si hubiera menos 11 porque hace frío, así que abríguese bien antes de salir de casita. Aunque ya más tarde suba la temperatura, bueno, pues estas mañanas sí se han sentido bastante frías. Y justamente nosotros también estamos totalmente en vivo y en directo para que usted empiece a comunicarse con nosotros al 55 80 80 06 06. Esa es nuestra línea de contacto para que ya de una vez empiece a mandar sus felicitaciones. Oiga, sabemos que hay muchos que llegaron junto con el Niño Dios y que cumplen años el 24 o el 25 de diciembre. Bueno, pues usted puede aprovechar para mandarle sus felicitaciones. Además, también si tiene algo que reportar, esa es la línea de contacto para que nuestros compañeros vayan gustosos ahí donde usted lo indique. Y por otro lado, les recuerdo cómo puede seguir en sintonía de aquí de Canal 6 a través del YouTube. Usted también nos puede encontrar como Telediario MX en vivo. Así le ponen el buscador, le da suscribirse, ya sabe, la campanita. Y mire, vamos a estar presentándole lo último en la información. ¿Qué le parece si de esta manera arrancamos, véngase con nosotros, con el pie derecho, eso sí, vámonos.